La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género en la audiencia de juicio que superaron los límites necesarios para comprobar el hecho así como la plena responsabilidad del acusado como coautor del delito de violación que tuvo origen en mayo de 2017 cuando la víctima al salir de su trabajo abordó un taxi en el que también subió el imputado, quien la amenazó con un arma de fuego para posteriormente abusar sexualmente de ella. En próximas fechas se celebrará la audiencia de individualización de penas donde se conocerá la sentencia en contra del imputado.